Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de clase de música. Hoy os traigo un artista de esos que sí que son titanes y que siempre serán recordados. Hoy os hablaré de Bob Marley. Bob Marley nace en 1945 en Jamaica, una isla americana que se encuentra en el mar del Caribe. Es hijo de una madre afroamericana y un padre inglés blanco, por lo tanto él es mulato. Muchos asocian a Bob Marley con que es negro debido a sus creencias y debido sobre todo a lo que defiende, que ahora lo hablaremos, pero no. Bob Marley en este caso es mulato. ¿Cómo empieza Bob Marley a meterse en esto de la música? Pues bueno, esto empieza como todo al final. Empiezas con unos amigos a tocar, luego se añade no sé quién y al final empiezas a formar tu propia banda. Así por lo tanto forma el grupo Wilding Wilders, que significa literalmente traducido al español los gritos de la protesta o gritos de protesta. Al final el grupo lo acaban llamando de Wilders y poco a poco, como siempre utilizo este verbo, van escalando hasta que al final cuando Bob Marley tenía la edad de 21 años, se empieza a generar el movimiento Rastafari. Era un año muy importante porque también estaban los conceptos del ska, un tipo de música, y el rock steady muy vivos, sobre todo en Jamaica, lo cual llevaron a dar luz al reggae. Luego hablaremos un poquito del reggae. Como digo, en 1966, Bob Marley con 21 años, surge el movimiento Rastafari, un movimiento que critica que las personas de raza negra fueron en su día comprados como esclavos y exportados de África a diferentes localizaciones del mundo. Y esta creencia lo que, por así decir, quiere es que todas esas personas que ahora nos encuentran en África acaben volviendo a África, la tierra prometida. No es literal, es decir, no quiere que todos vayan a África, no cabrían. Que no, Lisa, que no. Pero bueno, es como que critica todo ese pasado y defiende las creencias, los valores y la cultura de la raza negra. Volviendo con Bob Marley, en 1973 consigue ese gran éxito que le catapulta a la fama. Como siempre, hay, por así decir, una canción que es la que te acaba haciendo famoso. Y hoy en día es lo mismo, una canción es lo que tendría que petarlo para que tú te hagas famoso. La canción que consiguió hacer que triunfara Bob Marley fue I Shot the Serif, que significa Yo Dispare al Serif. Una canción que posteriormente versionaría Eric Clapton en 1974 y que ya hizo que fuera mundialmente famosa, dado que Eric Clapton es otro de esos nombres propios en el mundo de la música, con muchísima repercusión y muchísimo talento, muchísima fama, muchísimo todo. Posteriormente, cuando ya Bob Marley había grabado su segundo disco, pasa una cosa muy importante. En plena guerra civil en Jamaica, donde Bob Marley intentaba hacer conciertos para transmitir un poco ese mensaje de paz, entraron en su casa unos desalmados y atacaron a su familia, les dispararon a todos. Afortunadamente, ninguno de ellos murió, todos se acabaron recuperando. No es la primera estrella que han disparado a la que han atacado, por ser quienes, al final, y por transmitir unos valores con los que muchas personas no podrían estar de acuerdo, ni siquiera con el mensaje de paz que transmitía Bob Marley, imaginaros. Acabando, en 1977 a Bob Marley le detectan un cáncer que se origina en su dedo gordo del pie, y se lo detectan cuando éste estaba jugando a fútbol, que era otra de sus pasiones, jugar a fútbol. Se ve que a alguien le pisó, le dolió mucho, se le examinaron el dedo y detectaron que tenía un cáncer. No se lo trató y acabó extendiéndose a todo el cuerpo, y finalmente, después de dar bastantes conciertos, acabó muriendo. Bob Marley falleció a la edad de 36 años, jovencísimo. Hablar de Bob Marley es hablar del rigi. ¿Qué es el rigi? El rigi es un género musical que no hemos tocado, hemos hablado del rock, hemos hablado del flamenco, de la música instrumental, pero todavía no habíamos hablado de esto. El rigi, como hemos dicho antes, surge en los años 70 a raíz de la música ska y de la música rocksteady. El rigi se caracteriza por tener unos ritmos muy bailongos, por hacer un ritmo más lento que el ska y que el rocksteady en este caso, y sobre todo, en lo instrumental, destacar el papel de determinados instrumentos que adquieren mayor importancia que en otros estilos. Por ejemplo, el bajo, un instrumento que en el rock suele ser más de relleno, en el rigi adquiere una tónica muy importante, haciendo muchos solos y teniendo un papel muy destacado. Mencionar que, aparte de la clásica batería, se introducen muchos elementos de percusión étnica, es decir, instrumentos como podrían ser los bongos, como podrían ser las maracas, el cencerro, etc. Sonido de órgano jamón, muy importante, y, cómo no, la guitarra, instrumento que, aparte de cantar, dominaba Bob Marley. Como detalle mencionar que el rigi cambia por completo la visión de la música estándar, donde los golpes fuertes de la música suelen darse en el número 1 y en el número 3. A ver cómo os lo explico. El bombo de la batería normalmente entra en el número 1 y en el 3, mientras que, en cambio, en el rigi lo hace en el 2 y en el 4. Es decir, en lo que se le llama los momentos débiles del compás. Y tú, cuando escuchas este tipo de ritmo, ya la asocias inmediatamente al rigi. Sin más dilación, os dejo un poquito de música de Bob Marley. Y tú, cuando escuchas este tipo de música, ya la asocias inmediatamente al rigi. Noạn idea a la música, ya la asocialidad del compás. No y adulto. Vamos ahora con las anécdotas. En primer lugar, y sin salir de esta última canción que hemos escuchado, la primera anécdota es que la canción I Shot The Sheriff no se iba a llamar así, no se iba a llamar Yo Disparé El Sheriff. Lo quiso llamar Yo Disparé A La Policía, I Shot The Police, pero no lo hizo para no levantar excesivas polémicas, para no ganarse enemigos y para no enfrentarse con un lujo tan complicado y tan polémico como podría ser la misma policía. En segundo lugar, el requetón, ese género que tanto amáis vosotros y que tanto odio yo, viene del rigui. Y ahora es cuando yo os digo que la palabra rigui se escribe así y la palabra reguetón se escribe así. Todos decimos requetón, pero realmente se debería denominar riguetón. No, riguitón. ¿Eh? Pues que suena fatal. Ahora mismo lo digo y me suena horrible. Y por último, y lo más importante, todo esto de hablar de Bob Marley me ha venido por lo que está pasando ahora mismo en América, donde George Floyd, que lo habéis visto en las noticias, fue asesinado por un policía. George Floyd era de raza negra, por eso se han levantado tantas protestas en contra del racismo, de que obviamente, pues, todos tenemos que estar en contra. En los años en los que vivía Bob Marley, en el que él era despreciado por su círculo cercano, por ser mestizo, por no ser negro. Es decir, no estaban desprestigiándole por ser negro, al revés, le estaban desprestigiando por parecerse a un blanco. En cualquier caso, todo eso debe formar parte del pasado y hoy en día es que yo no concibo un mundo en el que no haya respeto y tolerancia entre todas las etnias. Vosotros que sois los jóvenes y las nuevas generaciones tenéis que crecer con este mensaje porque no me cabe en la cabeza que hoy en día alguien no crezca con estos valores de respeto por parte de todos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Repito, no se sere más. Al fin y al cabo se está acabando el curso y por lo tanto tampoco quiero mandaros muchas tareas. O a lo mejor si cago más, pues si queréis verlo, lo veis. Y si no, pues no lo veis. Ya está. Yo no os obligaré. Así que ya veremos lo que nos pida el cuerpo. Mucho ánimo, chicos y chicas. Para mí es un placer hacer estos vídeos porque yo desde luego aprendo mucho también porque al fin y al cabo yo también tengo que hacer una labor de investigación sobre todos estos artistas para poder hablar bien de ellos y no fastidiarla. Y creo que ha sido muy interesante poder hacer esto y compartirlo con vosotros. Un fuerte abrazo y cuidaos mucho.